Cuando supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, alguna gente estaba tirando tiros, yo sentí que mi deber primero, mi deber, era estar allí donde estaban los disturbios, con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestras que no se dispare ni un tiro, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a mí, a decirle a ustedes, disparen, porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estoy, estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo, y a morir con el pueblo, y quien sepa cumplir así su deber, no puede tener preocupación por la muerte.